¿Esto está? Helicóptero Cayó el coche No coche si le pegas te compro un lonche ¿Dónde te voy? Me atropelló Me atropelló el otro pendejo Y me volvió a atropellar Llébralo ¡No! ¡No puedo! ¡Venga! ¿Cómo se me fue el otro? ¿Se va a atropellar el coche? Sí, me atropelló Coge toda la caca que nos sacaron ¡Muy! 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 ¡Ah! ¡Me volvió el camión ¡A mi costado! ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¡Me atropelló mi propio camión! ¡Ja! ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¡Una puta estupidez! Y se lo llevaron pa' remate Ay, güey, qué imbécil